¡Eh! 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 La niña, pero este señor no se la va a poder comer. Todita. ¡Eeeeh! Y es que no hay que preguntarlo si él parece mamita. ¡Eh! 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 La tenéis como mamita pero al menos no soy una mariquita. ¡Eh! Հ Ahora ya terminamos de la carnita y ahora que procede? La pechuguita. La pechuguita, bien, bien... Bueno, yo en vez de estar gastaneando lo que le voy a hacer Ahora si quieres terminar de estar regando o al menos las mesas estarlas limpiando Si porque solo aqui estas araganeando cada tejido te esta pasando entonces me voy despidiendo y con este verso me despido decir a todos ustedes que mi corazón los he metido Yo creo que lo mejor nos has comido Yo creo que mi mita se va por metido Que buen flow Nosotros deberíamos tener rapero Tienen talento No, no Hay ganas de salir adelante Lo que falta es talento Talento falta Pero ganas de rapear Todos tenemos Lo que pasa es que Lo escondemos Lo que pasa es que nuestro cerebro Funciona demasiado bien Clipe, hay que echar uno Clipe, hay que ir para rapear Venga, venga Te recito un poema Dale, dale Barbarito Tíreme, tíreme a mí Por viejito Tíreme una Tres, dos, uno Tiempo Ahora estamos con una fila Celebrando el cumpleaños de la chacita Pero Don Pei no sabe cocinar la carnita País úcibos Bien Para por viejito Sí Te recito de ankles Tiempo Cuando se ve grando El cumpleaños de la chacita Pero vos no me venís a asustar Con esa tu carita Sí Voy pa, voy pa Voy pa Voy pa El tres, dos, uno Hey Yo tengo carita de Por sí Usted no me va a venir a decir que yo soy feo, pero usted es más feo que yo, porque usted no sabe cocinar la carnita, que es la más buena al viejito. Me acaba de gustar ese versito, porque tú le dijiste la verdad a ese viejito. Tal vez soy viejito. Ese viejito parece manguito, pero no está la chica. Oiga, camarón. Tal vez ustedes me dicen viejito, pero no como la cara de feo, que ya está todo arribadito. Hay una razón, porque yo ya no estoy chiquito, pero él sí se cree que está jovencita. Esto está bueno. Está bien, yo me creo jovencito, pero eso no me importa, porque yo me siento que estoy todavía potente, no como este viejito, que si no es con Viagra, no funciona. No soy un manguito, pero sí soy el papá de los pollitos. Eso dicen todos los chiquitos, cuando ven enfrente a un grandecito. Ay, no me gusta con cama, porque yo le di a mi mamá. Y esta es una pelea de ancianitos. No calladito a dos señoras peleando. Sí, tú es buena, dos bichos peleando que ahí no se ven, muchachito. Felipe, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó calladito? Felipe se cayó a dos pegas. Yo quisiera que me tiraran otra vez a ese bichito. Vaya, Felipe, muéstrele. 3, 2, 1, hey. Soy niño, pero vos no me sabes quién soy yo, fan. Y vos sos un grandiestito, porque no sabes ni cocinar la carnita. Hey, hey. Voy a ver la norma, dale. Hey, hey, hey. Esta bichita debería de comer carnita, porque la calamidad se la va a llevar colita. 3, 2, 1. Dale, bichos. Si te quedan callados. Angie, no, bebé. Dale, Angie. Yo voy a decir una porque me caigamos. La normita. Esta chiquita. ¿Le gusta? La palomita. Hey, hey. La churru, mi hija. No, la normita es tan chiquitita. No, no le gusta la palomita. Vuela, norma. Voy yo. Vaya, vaya, mamá. Llevo que te quedan. Hey, hey. Bien, Miguel. No acepta su comentario. Tal vez si me lo hiciera una más bonita. Vuela. No me salió como yo quería. Otra norma. Échese otra. Va, norma. Te bata la norma. Dale, dale, dale. La chupupita siempre dice anda bonita. Solo porque detrás anda tortuguita. Se metió por su chavo. Sí, va. Hoy sí, dale. Dale duro. Defiéndalo, besti. No lo dije como yo quería. Pero la tienen bien amarradita. Las dos estamos igualitas. Nos superamos y estamos loquitas. ¡Qué buena! Por el que se fue para el otro ladito. Ajá. La picha nueva. Ahí va. Esa normita. Tu flow. Wendy, saca lo que traes. Que dijiste que sos una loquita. Vuela, Wendy, rapeando. O solo será el esqueleto andando. Esa normita se pone bien bonita cuando viene una personita. ¡Bien! Y si, ella sabe que esa personita está a punto de llegar a ver esa carita. A las nuevitas no se queden calladitas, más a la guendita que está bien flaquita. Esta chica dice que es una mamacita, pero ya está bien aguadita. ¡Héla! ¡Tómala! Y la mía no está aguadita. Están bien bonitas y bien ricas. ¡Vaya, Pez! ¡Vaya, Pez! ¡Vaya, Pez! ¡Vaya! Aquí están estas nuevitas, pero vienen bien calladitas. Creo que las han traído en una cajita. ¡Y bien guardaditas! ¿O será que el ratón les comió la lengüita? ¡Hey, Pez! ¡Vuela! ¡Esperate! ¡Déjame enalijar una! ¡Hey, Pez! ¡Huevitas! ¡Por si ustedes se dejan de esta muchachita! ¡Oye, oye! La Ibania dice que no tienes nada con nadie. Pero cuando lleguen anoche de su casa, se la devanan como a nadie. ¡Oye! ¡Hue bona! No, es que no quería decir tan confianza. Yo te avorio. ¡Ohia, Ibania! ¡Ibania! oigan con chocos ,uz3,unos chocos t'a loquito con la純quita y este le dio la voladas Esta normita es bien vocudita y es la Camila pero a mi no me importa lo que la norma me diga eso eso me parece una hormica Esta Camila dice que no está enamoradita y le pasa rogando al que está en la usita. Pero todos estaban hablando de este momento tan bonito, pero de dónde andaba este burrito. ¡Ay, ay, ay! ¡Andaba de huevoncito! ¿Estás tirando? Mira, gordo porro. ¡Ve, que te va a tirar conmigo! ¡Vaya, la Bessy! Este es mi hermanito, el diablito, pero cuando viene la mona se le prende este burrito. ¡Vamos yo! ¡Déle, déle, déle! ¡Tres, dos, uno, suelta! Aquí está la Bessy hablando babosadas y ¿saben qué? A ella le prestan aquella burrito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a pensar ella que me va a tirar porque no es así y no las piensa! ¡Voy, voy, voy, voy yo! ¡Esta huchita se la pica de mamacita y es que apenas tiene nalguitas! ¡Ja, ja, 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 como que la carmen sabe las cosas esto es carmen pues mejor tenerla apiladita y no ser calladita y comerse la tolita yo voy a quedar callada esperenme ya le contesto no me afecta tu comentario porque soy bonita tal vez me doliera si me lo dijera una más cuerpudita no me afecta tu comentario porque soy bonita tal vez me doliera si me lo dijera una más cuerpudita bonita te decía el que la tenia chiquita como sabe boas cosas ay es que así me salga no vayas a pelear no vayas a pelear como le doy vuelta hasta carmito 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 este hermanito no sabe rapear, mucho menos que sabe explicar es cierto no sabe rapear es cierto no sé rapear tampoco vos en tu casa la tenes chuca y me sabes rapear por lo menos en mi casita la tengo bien arregladita pero no como la tuya que tampoco tienes casita no tengo casita pero entiende mente en un futuro la voy a tener y más bonita que más que más que más bonita deberías de tener a tu noviazita mas vos que andas con varias muercitas vuela no porque dice que lo anda solo con la campanita es cierto es cierto ando con varias noviecitas y eso yo lo traigo en la sangrita no sé por qué que todas las cosas no por qué si que te 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 Adiós.